Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Un tiempo en el que solo fuimos dos No importa nada, solo es nuestro amor Pero no se siente yo no estar con vos Quiero decirte que tengo ganas de verte Que si me dolió perderte Y que ya no sé estar sin ti Y me preguntes si no vas a querer Que yo puedo sacarte toda timidez hoy Hoy Que puedo enamorarte de nuevo Intentarte la risa que vuelva La caro otra vez y voy Voy y voy Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Necesito un rato más para demostrarte que lo nuestro sigue igual que antes y que el fondo se acabó Yeah Y si te quedas a mi lado esta noche de verano Pasaremos con vos Pasaremos juntos como la primera vez Y aunque sientas demasiado Parece estar terminando Parece estar terminando Pero sé que puedo volver a tenerte Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo que todo cambió Y no preguntes qué La distancia de esto no pasó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que pase al final Y en el fondo sabes de lo que te perdiste a lo que quieras Y mañana no te espero Entre ti y yo Lo pasamos bien No digas que no si lo pesas también Aunque no se dio lo que esto pudo ser Quiero cantarte por última vez Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro ¡Adivinen quién llegó! DJ Mati, rompiendo la pista